Todo tiene sentido a los 17 Mejores amigos, fácil decir que por siempre Tienes todo el talento, eres especial Nadie piensa como tú y crees que va a durar Tal vez siendo amargada, pero qué bueno era Tener con quien hablar que siempre me entendiera Ahora tengo lo que quiero, pero odio lo que escribo Demasiado joven para haber perdido mi camino Me alejé de mis amigas Porque tengo la sospecha de que ellas me odian a mí Y ahora parecen hormigas Las metas que voy cumpliendo se ven chicas desde aquí Estoy sola a las 12, no sé cómo llegué a 23 Feliz cumpleaños, soy todo un cliché Seco las lágrimas, parto el pastel un cliché No sé cómo llegué a 23 Ya no soy divertida y si te soy honesta Regreso deprimida de todas las fiestas Siento que voy detrás de algo y cada que estoy cerca se me escapa Otra noche voy a estar bien Es una etapa, pero claramente mi neurosis fue creciendo con el tiempo No sé qué es lo que sé y del que solo me convenzo Feliz, libre, confundida y solitaria Era mentira, sentí los veintidós como una constante caída Y me alejé de mis amigas Porque tengo la sospecha de que ellas me odian a mí Y ahora parecen hormigas Las metas que voy cumpliendo se ven chicas desde aquí Estoy sola a las 12, no sé cómo llegué a 23 Feliz cumpleaños, soy todo un cliché Seco las lágrimas, parto el pastel un cliché No sé cómo llegué a 23 Tengo 22 mensajes sin abrir Un total de cero ganas de salir Un miedo paralizante Me sigue siempre la pregunta constante ¿Qué si no soy suficiente? Tengo un millón de cosas que hacer No las hago La ansiedad tiene mi cuerpo preso Paralizado Me convence que todo va a salir mal Me roba todas las ganas de intentar Parece que todos saben lo que hacen Menos yo Tienen las cosas bajo control Todo en orden, bien planeado Esta ansiedad tiene mi cuerpo paralizado Porque todos saben lo que quieren Menos yo No sé ni siquiera dónde voy Un desorden sin cuidado Esta ansiedad tiene mi cuerpo paralizado Viendo el ser todo mi día se perdió Veo como todo el mundo es mucho más feliz que yo En mi vida no estoy donde quiero estar Y yo solo sobrepienso, no me dejo descansar Para que intentar va a salir todo mal Me cansé de estar siempre atrás, siempre atrás Para que intentar va a salir todo mal Me cansé de estar siempre igual, siempre igual Tengo un millón de cosas que hacer No las hago La ansiedad tiene mi cuerpo preso Paralizado Me convence que todo va a salir mal Me roba todas las ganas Me roba todas las ganas, intenta Parece que todos saben lo que hacen Menos yo Tienen las cosas bajo control Todo en orden, bien planeado Esta ansiedad tiene mi cuerpo paralizado Porque todos saben lo que quieren Menos yo No sé ni siquiera dónde voy Un desorden sin cuidado Esta ansiedad tiene mi cuerpo paralizado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de ver tu llamada Sé que está algo alejada Y es que llevan varios meses De los que no siento nada Solo a veces algo triste Siempre olvido que otro sentimiento existe Perdón Y es que no sé qué me pasa Y es que no sé qué me pasa No he salido de mi casa Juro que intento correr de mí misma Pero ella siempre me rebasa Y me dice Niña, calma Nadie te necesita Te arregres a la cama No es que no te tenga en mente Pero no me siento yo últimamente Por favor, discúlpame Porque no siempre estoy aquí Sabes que te aprecio tanto Perdón A veces no lo sé decir Y aquí estoy Intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siente que me duele Y que ya no estoy aquí Porque me miró el espejo Y ya no separes a mí Perdón Es que odio hacerte esto No se te hace algo molesto Quererme ser pesado No te sientes obligado Me siento tan egoísta Contento que ya tengo Y lo perdí de vista No es que no te tenga en mente Pero no me siento yo últimamente Por favor, discúlpame Porque no siempre estoy aquí Sabes que te aprecio tanto Perdón A veces no lo sé decir Y aquí estoy Intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siente que me duele Y que ya no estoy aquí Porque me miró el espejo Y ya no separes a mí Y aquí estoy Y aquí estoy Intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siente que me duele Y que ya no estoy aquí Porque me miró el espejo Y ya no separes a mí Maldita tendencia a dramatizar Juro que cuando te fuiste Me costaba respirar Nada vale como el primer adiós Porque confunde esa novedad con el amor Un golpe le hago con el olor Otra versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva trazando pasos Seguí intentando entender Sin nada mejor que hacer Más que darle vueltas a tus razones Escuchar tus explicaciones Escribirte diez mil canciones ¿Y todo para qué? Nadie entendía por qué ya nunca salía Me pasaba todo el día llorando Por alguien que seguía Como si nada su vida Como loca me tenías rogando Meses perdidos Te quiero Vacíos Me llamas Te digo Nunca voy a regresar Esa versión de mi tirada en mi cuarto Obsesiva trazando pasos Intentando entender Sin nada mejor que hacer Más que darle vueltas a tus razones Escuchar tus explicaciones Escribirte diez mil canciones ¿Y todo para qué? No No era para tanto No era para tanto Y no No era para tanto No era para tanto Y no No era para tanto No era para tanto Y no No era para tanto 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 No tener lo que quería Nulo a mi criterio Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera eras mi tipo No era nada serio Nada especial Nada especial Podría decir promedio No 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 Y no, no era para tanto Tú eres para tanto Y no, no era para tanto Alguien dolió a tu ilusión Yo pensé, ese es el precio del amor Y empecé a cuestionarme si lo vale Y no sé, pero sé Que me sigues a donde voy Y me cansé de estas sombras que no soy yo Y empecé a cuestionarme si lo vale Buenas memorias y una mala lección Por una vida de recuerdos que torturan Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver cómo da la luz en tu aceler Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Daría todo lo aprendido por poderte borrar El otro día pasé por ese café El que te dije que quería conocer Y ahora nunca lo voy a hacer Porque yo sé que me voy a hacer Pensar en ti Y ahora cargo con un peso nuevo Desconfío de cualquiera Hasta de mí en mi criterio Me compré tu amor sin fijarme en el precio Una mala lección Una mala lección Y una vida de recuerdos que torturan Un cigarro compartido Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Jurar siempre estar conmigo Jurar siempre estar conmigo Ver cómo da la luz en tu aceler Gritos en su carro y quiero dejar Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver cómo da la luz en tu aceler Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Vería todo lo aplendido Por poderte volar Un cigarro compartido Conocer a tus amigos Jurar siempre estar conmigo Ver cómo da la luz en tu aceler Gritos en tu carro y quiero dejar Algo bueno de mí que recordar Pero ya no tengo nada que dar Vería todo lo aplendido Por poderte volar Por poderte volar Daría todo lo aplendido Por poderte volar Por poderte volar Beso en el pecho y pulmones que no saben inhalar Ojitos rojos y mojados y cansados de llorar Se siente injusto una carga que no tengo que cargar Mi mente en blanco y de repente llena Mi mente en blanco y de repente llena y no puede parar Veo mis manos pero no ya no las puedo controlar Que por más que por más que se los pide Que por más que se los pide Respiras que no puedo respirar No ves que me muero Llévame al hospital Se fue volando mi cabeza y no la logro aterrizar Mil pensamientos sin sentido que no puedo controlar La paranoia me consume y no me deja disfrutar Solo la idea es sofocarme y no puedo respirar Veo mis manos pero no ya no las puedo controlar Que por más que por más que se los pide Ellas no dejan de temblar Mis pulmones torpes Me están palpitando el pecho Siento un golpe en la cabeza Y ahora estoy mirando al techo Respiras que no puedo respirar No ves que me muero Llévame al hospital Todavía te duermes tarde Dime ya dejaste de fumar o volviste a enamorarte Aún ves la vida como un juego Finges que nada te importó Ya cambiaste Y ahora nadie nos conoce Una nueva versión de ti O me esperaste Y si nos tapamos un día en el café Y digo hola Vamos a ver no vaya a reconocer esa persona Un extraño que se sabe de memoria lo que fui Hice tantos detalles de alguien que ya dejó de existir Y si como somos hoy todo volviera a pasar Es probable que no nos volveríamos a enamorar Y si creces luego cambias luego dejas de encajar Diste que ya no te voy a conocer Si nos volvemos a encontrar 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 Si te mando un mensaje hoy ¿Qué pasará? De lejos te ves feliz Esta soy tu máscara Eres mejor o eres peor hoy que conmigo Yo lo he pensado y todavía no lo he sido Y lo que fuiste Existe exclusivamente en mi mente No te reconocería si te tengo enfrente Misma persona pero te ves diferente Y si nos tapamos un día en el café y digo hola Vamos a hablar no vaya a reconocer esa persona Un extraño que se sabe de memoria lo que fui Hice tantos detalles de alguien que ya dejó de existir Y si como somos hoy todo volviera a pasar Es probable que no nos volveríamos a enamorar Porque creces luego cambias luego dejas de encajar Que ya no te voy a conocer Si nos volvemos a encontrar 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 Música Música Gracias por ver el video. ¡Qué bizarras de pensar! Duérmete, todo está bien, despierta y la felicidad se fue. Ya mejor pa' que sentir. Dices que conmigo estás, me pongo mal y tú te vas. Quédate, voy a estar bien. En una semana al 100, solo pensaré en quererme. Me devuelvo nunca y no sé por qué. Quédate, voy a estar bien. En una semana al 100, solo pensaré en quererme. Me devuelvo nunca y no sé por qué. En serio no vas a ayudar. Se te hizo muy fácil soltar. Y me duele pensar, yo haría lo mismo en tu lugar. Me da miedo el saber que no soy solo yo. Cualquiera se da el egoísmo. Querer estar bien con uno mismo. Quédate, voy a estar bien. En una semana al 100. Solo pensaré en quererme. Solo pensaré en quererme. Me devuelvo nunca y no sé por qué. Quédate, voy a estar bien. En una semana al 100, solo pensaré en quererme. Me devuelvo nunca y no sé por qué. Quédate, quiero estar bien. No sé si va a ser al 100, pero sí quiero querer. Todo lo que puedes hoy hacer. Busco otra distracción que mi mente es una prisión. No puedo estar sin cuestionar todo el porqué de quién soy yo. Ni puedo respirar bien amarrado a este lugar. Oscuro con paredes sin dejar a nadie entrar. En canta y no sé por qué. En ganas, miedo, con risa y me escondo. Pasé a otro beso si siento más poco. Y a ni me acuerdo cómo era ser yo. Espero regresar, antes de que no te es, que no estoy Espero regresar, antes de que no te es Siempre poco involucrada, me lastimé, pero no siento nada Dices lo que ya escuché, esto se va y voy a estar bien Y no importa si no, ya no molesta el dolor Después de tanto sin cambiar, ya está disfruto de estar mal Engano el miedo, con risa me escondo Pasé, me atravieso, se siento más poco Yo ni me acuerdo, como era ser yo Espero regresar, antes de que no te es, que no estoy Espero regresar, antes de que no te es, que no estoy Espero regresar, antes de que no te es, que no estoy No era mi intención, te juro no estaba de humor Como personaje secundario, creo que soy mejor No me hace hablar, quedé sin ganas de conversar Con los ojitos rojos, sin saber ya ni por qué llorar Perdí la cabeza y ni la quiero encontrar Que se ha vuelto un remolino, demasiado difícil Recifrar en un intento, intento de ocultar Sentimientos los perdí, no siento nada Cállate, no te disculpes por mí Faltad de mecanismos, salvo la vez De defensa propia, déjame llenar las hojas De palabras que no voy a decir Las canciones tristes van a peorar el sentimiento Porque si hay algo que no hago, cuando escribo es nunca miento No digas te quiero, porque se lo llevo el aire No quiero amar, pero amo, pero amo que me ames Cállate, no te disculpes por mí Faltad de mecanismos, salvo la vez De defensa propia, déjame llenar las hojas De palabras que no voy a decir De palabras que no voy a decir Cállate, no te disculpes por mí Faltad de mecanismos, salvo la vez De defensa propia, déjame llenar las hojas De palabras que no voy a decir Guardo pedacitos de nuestras morias Te quiero, pero te quiero en verdad Ya no queda mucho de lo que sentimos Pero sigue siendo difícil dejar de atrás Tú por ver la mano en mi mirada Acabaste bien dañada porque ya estás En mi bola de cristal, solo mira el pasado O el presente y el futuro, tengo ojos cerrados Si pudiera no sería tan complicada Una niña egoísta, estática, pero tan cansada Arruinando todo, intentando no sufrir Matándome solo en un jodido intento de vivir Ya alguien me conoce, era mejor que tú lo hiciste Y no sé si a ti te importa, pero a mí se me hace triste ¿Para qué te hablo de amor si ya no sé si existe? Intentando quitarme las hojas Tú me desmetiste Guardo pedacitos de nuestras memorias Te quiero, pero te quiero en verdad Ya no queda mucho de lo que sentimos Pero sigue siendo difícil dejar de atrás Tú por ver la mano en mi mirada Acabaste bien dañada porque ya estabas En mi bola de cristal, solo mira el pasado O el presente y el futuro, tengo ojos cerrados Yo buscaba tu locura mientras tú me calmas Hasta que te diste cuenta descalmada Yo no tengo nada Te miro en los ojos y te admito que hice mal Y de qué chingados sirves y admitirnos arreglar No era tu responsabilidad curarme las heridas Todos los secretos que te di en confianza me los cuidas Borraste todas las fotos maestras que tenías Pero espero que me extrañes aunque sea como a mí Cargo pedacitos de nuestras memorias Te quiero, pero te quiero olvidar Ya no queda mucho de lo que sentimos Pero sigue siendo difícil dejar de atrás Tú por ver la mano en mi mirada Acabaste bien dañada porque ya estabas En mi bola de cristal, solo mira el pasado El presente y el futuro, tengo ojos cerrados Ya sé Sabes no estoy bien Cuesta admitirte extraño No quise hacerte daño Ya sé Nos metí en un río Me asusta la idea de verte permanentemente perdido Y no quise lastimarte Perdón tanto por siempre ser como soy Y disfruto llorar Y me asusta el amor Y no, no supe cuidarte Te perdí para buscarme Y nunca me encontré Ya sé Ya sé Ya sé No te puedo ver No me queda nada más que verte riendo desaparecer Ya sé Nos metí en un río Me asusta la idea de verte permanentemente perdido Cuesta aceptar Lo más que quiera soñar Nadie me va a esperar Mientras juro mejorar Y no Y no Quise lastimarte Y no Perdón tanto por siempre ser como soy Y disfruto llorar Y disfruto llorar Y me asusta el amor Y no 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 Y no Ni No Perdón, acabo de ver tu llamada Sé que he estado algo alejado Es que llevan varios meses En los que no siento nada Solo a veces algo triste Se me olvida que otro sentimiento existe Perdón, es que no sé qué me pasa No he salido de mi casa Juro que intento correr de mí misma Pero ella siempre me rebasa Y me dice, niña calma Nadie te necesita regresar a la cama No es que no te tenga en mente Pero no me siento yo últimamente Por favor discúlpame porque no siempre estoy aquí Sabes que te aprecio tanto Perdón, a veces no lo sé decir Y aquí estoy intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siento que me voy Que ya no estoy aquí Porque me miro al espejo Y ya no se parece a mí Perdón, es que odio hacerte esto No se te hace algo molesto Quererme de ser pesado No te sientes obligado Me siento tan egoísta Con tanto que ya tengo Y lo perdí de vista No es que no te tenga en mente Pero no me siento yo últimamente Por favor discúlpame porque no siempre estoy aquí Sabes que te aprecio tanto Perdón, a veces no lo sé decir Y aquí estoy intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siento que me voy Que ya no estoy aquí Porque me miro al espejo Y ya no se parece a mí Y aquí estoy intentando Gracias por no soltar mi mano Cuando siento que me voy Que ya no estoy aquí Porque me miro al espejo Y ya no se parece a mí Y ya no se parece a mí Y ya no se parece a mí Gracias.